Gracias, buenos días a todas y a todos. Mi iniciativa de ley consiste en reconocer, preservar y difundir los saberes y conocimientos de las mujeres quintanarroenses para poner en valor el papel que desempeñan en la sociedad, su trascendencia e impacto en todos los ámbitos de la vida, como una forma de empoderamiento y ejercicio cabal de sus derechos. El menosprecio por las funciones desempeñadas tradicionalmente por las mujeres en el ámbito familiar y comunitario ha redundado también tradicional y tristemente en una baja autoestima que limita las aspiraciones de niñas y mujeres, así como en la poca o nula visibilización de su participación en la toma de decisiones para la comunidad y más allá de ella. Prefiero pensar que no es menos trascendente la mujer que muestra el mundo por primera vez a un bebé, que le enseña los sonidos y las palabras, el valor de su idioma, el sentido de las caricias y de los apapachos. La mujer que enseña el color de las flores, para qué sirve una hierba o cómo se cocina el maíz. La mujer que, generación tras generación, cuenta su historia y la de su familia. La que danza y canta bailes y canciones antiguas y nuevas y las comparte con otros. La que cocina y convoca a la mesa para disfrutar sabores de siempre y de ahora. La mujer que cuida del otro con empatía, compasión y solidaridad. La mujer que ruge y pelea cuando es necesario para defender lo que ama. Mi propuesta pretende reclamar acciones para contribuir a su empoderamiento desde el reconocimiento personal y colectivo. Dar valor a aquello que por costumbre se ha minimizado cuando justamente debemos aspirar a lo contrario. La propuesta implica llevar a cabo acciones que reviertan este tipo de contextos, provocando un cambio profundo en los paradigmas vigentes. Informar, sensibilizar, difundir, promover la relevancia de las diversas labores que desempeñamos en la vida diaria y en las que el contrato social ha convertido en responsabilidad exclusiva y obligación de género. Se trata de poner en valor la trascendencia de esos valores, de esas labores, en los distintos ámbitos de la vida en común. Para ello, hay que cambiar mentalidades, sustituir aquellas costumbres que afectan la dignidad de las personas, en este caso de las mujeres, por aquellas que defienden e impulsan su desarrollo de manera positiva para sí mismas y para la comunidad. Al trabajar sobre esta propuesta de ley de fomento de los saberes y conocimientos de las mujeres quintanarroenses, deberá considerarse su transversalidad y vínculo con otras leyes y programas, contemplar la elaboración de un programa integral en el que se destinen presupuestos para el estudio, capacitaciones para mujeres, no sólo a nivel técnico, sino también humanístico y social, para la autovaloración, empoderamiento y desarrollo personal. Un amplio programa de sensibilización dirigida a todo público, en el que se informe y destaque el papel de la mujer indígena, migrante, urbana o rural, niña, adolescente, adulta mayor, con o sin discapacidad, alfabetizada o no, con profesión o sin ella. Si compartimos con otros el poder de esas acciones, si transmitimos su relevancia para la vida en común y logramos que la sociedad en su conjunto reconozca su valor, ya sea económico, social, político y o cultural, podemos imaginar una sociedad más igualitaria en la que las mujeres puedan siempre y en todo lugar tomar sus propias decisiones y vivir en el ejercicio pleno de sus derechos. Gracias.